Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un video más. He estado preparando alguna serie de videos de casos que ustedes me han estado presentando, pero el día de ayer, buscando o estando en Facebook simplemente y pasando el rato, me encontré con esta noticia que dice de la siguiente manera. Procesan a joven que mató a perrito Rodolfo con hacha en los mochis. Así es, ya hay un proceso, ya se está haciendo una investigación con José N., que así dice en la nota, este joven que mató a Rodolfo Corazón allá en los mochis. Entonces ya se está haciendo esta investigación. Pero antes de irnos con esta noticia, quiero invitarte a que te quedes al final, porque si tú eres amante de los animales y eres de estas personas que les gusta, que los aman y que quieren hacer algo al respecto por todos estos animales, quiero comentarte algo a ti, quiero mostrarte un proyecto, una idea que me llegó a la mente y quiero recibir tus comentarios, tus opiniones para que este deje de ser un proyecto y se vuelva una realidad. Así que te invito a que te quedes al final del video. Y ahora sí, yendo con la información de este video, como te dije, salió una nota en la que dice que procesan a joven que mató a Rodolfo Corazón y te voy a leer parte de esta nota. Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa por un mes al joven José N., acusado de asesinar al perrito de nombre Rodolfo Corazón en el fraccionamiento Cedros de la ciudad de Los Mochis. La audiencia inicial se prolongó por más de 5 horas, se desarrolló en forma privada, sin público, activistas de derechos de los animales y periodistas a petición de la defensa del inculpado, por lo que o se hace que no quisieron que hubiera nadie más que las personas que tenían que estar ahí presentes, por lo que desalojaron la sala y solamente se quedaron las personas que tenían que estar ahí, alguien que tenía algo que hacer ahí adentro. A través de su cuenta oficial de Twitter, Fiscalía General del Estado informó que obtuvo la vinculación a proceso del imputado en el caso del perrito Rodolfo Corazón y se obtuvo prisión preventiva por un término de un mes para la investigación complementaria. Estos son buenas noticias, probablemente podemos decir que como un mes, que como puede ser que la vida o la forma o lo que hizo esta persona nada más amerite por el momento un mes, pero creo que por lo menos en este caso se está haciendo algo, se está haciendo ya una investigación. Ojalá después de esa investigación, después de todo lo que tienen que hacer durante este mes, se aplique un verdadero, un castigo ejemplar para que sirva como ejemplo, que sirva para que estos casos dejen de suceder. Ojalá realmente después de este mes sea un castigo ejemplar. Yo no conozco mucho, quizás nada de leyes, pero creo que por lo menos se está dando un paso importante, por lo menos se está haciendo algo, pero la realidad es que no solamente va a bastar con solo un mes de prisión preventiva. Después de esta investigación va a ser falta y se va a necesitar y debe de suceder que él tenga un castigo ejemplar. También te quiero comentar algo que en videos pasados lo habíamos mencionado, sobre todo en el video pasado, que la novia del presunto responsable de la muerte del perrito, de nombre Adriana N. A través de redes sociales divulgó fotografías de lesiones en su cara y cuerpo causadas presuntamente por el mismo animal, por lo que pidió cesar el linchamiento. Insisto con esta parte porque no puedes pedir algo que tú no diste, no puedes pedir algo que no fuiste capaz de dar. Ahora sí quieres que la gente te deje en paz, que la gente te deje tranquila. La joven relató que a causa de las lesiones que le infirió, tuvo que ser atendida en una clínica médica de la ciudad de Los Mochis con un costo por sus curaciones de 8 mil pesos. Esta parte se me olvidó mencionarlo en el video pasado, pero qué carajos, o sea, perdón, pero yo vi las fotografías. Te invito a que veas el video y que me digas si realmente esas heridas son como para un costo de 8 mil pesos, son como para que te salga 8 mil pesos la cuenta para curarte esas heridas. Perdón que me disculpen, pero eso con alcohol, con un desinfectante, un algodoncito, con eso sale porque no sale la verdad. Para empezar tengo dudas de que Rodolfo haya hecho ese tipo de heridas, pero no son para 8 mil pesos. Discúlpame, pero no son para 8 mil pesos. Creo yo que ni siquiera esas heridas son como para que vayas a un hospital. Creo yo. Te lo digo yo que he sido atacado por varios perros que me han herido, que muchos de ellos me han encajado los colmillos y no he ido al hospital. Simplemente he agarrado un algodón y me he limpiado. Y te lo vuelvo a repetir, no los culpo a los perros porque yo en muchos de los ataques tuve la culpa, sinceramente. Pero esta es la información de dime tú qué opinas al respecto, si crees que está bien lo que le están dando hasta el momento de prisión preventiva, si opinas que es correcto, si crees que merece más, si esperas al final de esta investigación un castigo ejemplar, qué es lo que opinas, qué es lo que esperas, qué es lo que piensas sobre todo esto. Te repito, para mí es importante que se estén llevando a cabo estas acciones. No es el castigo que se merece en estos momentos, pero creo que se está haciendo algo y al final de esta investigación espero que realmente se ponga un castigo ejemplar. Y ahora sí, hablando de lo que te comentaba al principio del video, si tú eres de estas personas que te gusta apoyar a los animales, déjame decirte que probablemente no estabas enterado de que estamos haciendo cosas con plástico bastante interesantes. Así es, con este plástico que tú utilizas a diario lo estamos reutilizando y el propósito, la finalidad es darle un segundo uso. En videos anteriores he mostrado casas que se han hecho con plástico, casas totalmente hechas con plástico, pero se me ocurre que podríamos hacer también casas para animalitos y apoyar a fundaciones. Es una idea vaga todavía, una idea que no está muy bien desarrollada. Pero déjame tu opinión, qué opinas al respecto de esta idea de poder fabricar casas para animales, para perritos, para gatos, hechas completamente de plástico y que sean completamente gratis para fundaciones, organizaciones que están apoyando animales de la calle, a perritos callejeros, a gatitos, a todos estos animales que necesitan apoyo. ¿Qué opinas de esta idea? Déjame aquí tus comentarios, tus sugerencias de qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Esta es una idea que me llegó ayer apenas que podemos hacer y vamos a ponerla en marcha. Yo creo que para el siguiente video te voy a hablar más al respecto de esta idea de qué es lo que podemos hacer y cómo es que lo podemos hacer para que todos estos animales y todas estas fundaciones tengan un poco de apoyo y sigan con su trabajo y su labor. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!